Hola a todos, bienvenidos una vez más a Mundo Aparte. Yo soy Claudia y en esta oportunidad tenemos un vídeo en colaboración con Materialescolar.es quien me ha facilitado todos los materiales para poder realizar esta manualidad que veis aquí. Así que nada, en este vídeo vamos a ver un pequeño haul de todas las cosas que me han enviado de Materialescolar que son cosas súper, súper geniales y luego vamos a ver cómo he realizado este súper organizador que veis aquí. Así que nada, sin más dilación, te enseño el vídeo. ¡Empecemos! Bien, antes de ponernos manos a la obra con nuestra manualidad, os voy a enseñar todas las cositas que me pedí en Materialescolar. Y es que si no conocéis esta página, pues os cuento un poquito de qué va. Materialescolar es una página web que tiene un montón de productos de papelería, de bellas artes, de oficina, manualidades, en fin. Os voy a dejar por aquí el enlace a su página para que podáis ver vosotros mismos todas las cositas que podéis encontrar aquí. Además tiene unos precios increíbles. También os dejo por aquí un código de descuento que podéis utilizar solo por ser seguidor del canal. Tenéis un 5% de descuento con el código MUNDOAPARTI-5. Así que no os lo podéis perder. Además, ya por experiencia personal, es una página que tiene muchas cosas que a mí me gustan. Una de ellas es que tiene envío gratis a partir de 34 euros, que eso es súper cómodo. Compras un par de cartulinas, unos bolis y tal, y ya tienes un envío gratis. Por otro lado, también tiene pago seguro. Tienes un montón de métodos de pago y además el pago es seguro. Ahora que está tan de moda esto de que te robo la cuenta, te robo dinero o tal, pues es importante saber que una página web tiene una pasarela de pago segura, que como lo es, materialescolar. Y además las entregas son rapidísimos. A mí esto, un día me llega el correo, me dicen tu pedido ha sido enviado, y al día siguiente ya me llegó. O sea que ellos tienen un plazo de 24, 48 horas, pero a mí siempre, siempre, siempre me ha llegado en 24 horas prácticamente. Así que, nada, una vez conociendo materialescolar, pues nos vamos con los materiales que tenemos aquí. Bien, no sabía muy bien por dónde empezar, pero quiero empezar por esto que quizá es lo que a vosotros os parezca más raro. Y es que es una caja para archivadores, pero yo no la quiero para archivar nada. De hecho, vamos a ver cómo se arma esto, porque no tengo mucha idea, ¿será así? No, es así, así, así. Así tendríamos nuestra caja armada. ¿Veis el tamañito de la caja? Y lo que yo quería, o para lo que yo quiero, esta caja es para hacer un álbum y meterlo aquí. Así que seguramente, muy pronto, pues veremos un álbum. De hecho, aquí esta parte de atrás, pues seguramente le ponga algún lomo, una especie de shaker o algo así, y aquí hagamos un álbum. Tiene mucha capacidad, de hecho, para hacer un álbum, pues ya veis. Me pareció muy práctico porque esta caja es muy barata, tiene un tamaño muy bueno para lo que yo quiero, y no me merece la pena hacer una caja para meter un álbum si puedo utilizar esto. Lo voy a decorar y todo eso, y me va a quedar tiki-taka. Luego tengo por aquí estas mini libretitas, que son libretitas tamaño A7, que de estas me he cogido tres, y me diréis que, pues, vaya chorradas que me cojo, pero es que a mí estas cosas me gustan muchísimo, porque así, tal cual como están, pues a mí me sirven para las listas de la compra, por ejemplo, o para, yo qué sé, apuntarme cosas, que tengo que apuntarme y, mira, que me vienen súper bien. Me cogí estas tres, tienen un tamaño súper ideal, son de líneas, de hecho, yo prefiero las líneas en vez de los cuadros y los puntos en vez de las líneas, cuando puedo optar a los puntos, pero las líneas quizá son lo que me gustan más. Además, tienen un tamaño súper ideal. Ya veremos qué hacer con estas libretitas, porque las vamos a utilizar en la manualidad que tengo pensada. Tengo por aquí también esto, que son post-its, pero de esto me llamó la atención que fuesen, bueno, uno, que fuesen varios colores, y otra que son, es de papel 100% reciclado. Esto también lo vamos a utilizar en nuestra manualidad, ya veréis qué vamos a hacer, que de hecho, bueno, seguramente ya sabéis por qué estará en la descripción del vídeo y en el título, pero, vamos, que me gustó muchísimo. Así ayudamos un poquito al planeta también a no gastar tanto papel. Ya que gastamos tanto papel, pues mira, por lo menos ya está reciclado. Luego tengo por aquí un par de rellenos para agendas. Esto me pareció muy práctico, porque yo soy muy de comprar este tipo de rellenos para las agendas, pero este no tiene días, por así decirlo, y es lo que me parece también a mí más práctico. Son los dos iguales, pero solo voy a abrir uno. Y es que lo que trae son, bueno, por aquí trae los de los contactos, luego viene por aquí unas páginas cuadriculadas, y luego vienen unas páginas con líneas para notas. Luego, pues, lo típico de datos, datos curiosos que te entregan las agendas, pues que pueden interesarte, pues de lleno. A mí la verdad es que me da un poquito lo mismo este tipo de hojas. Yo por lo general no las uso, y cuando vienen, pues las quito. Pero el resto de relleno, pues, está bastante bien, sobre todo si queremos utilizar notas y cosas así, y escribir cosas que no tienen nada que ver con agendas. Yo tengo mi agenda, por ejemplo, que tener otro relleno de agenda, pues no me aportaba nada, pero tener hojas blancas para realizar cosas, sí. De hecho, tengo pendiente a ser un organizador, y mira, el relleno me viene muy muy bien. Además, tengo de este tipo de anillas, así que seguramente haremos cositas muy chulas con este relleno. Otra de las cositas que me pedí, y es que quizá aquí no se ve muy bien, porque son transparentes, pero son estas reglas, que no sé ni cómo poner la mano para que se vea, son reglas para realizar curvas. Y es que cuando uno a veces está haciendo, pues un diseño, unas letras, un lettering o lo que sea, pues a veces hacer referencias curvas viene muy bien, pues para hacer cositas diferentes. Aquí me viene... Ah, bueno, es otro bolsillo. Por aquí hay otra. Veis que tiene distintos tipos de curvas. Y este será en el otro bolsillo, claro. Tiene tres bolsillos, cada regla viene en su bolsillo. Vienen tres. Las tres vienen con diferentes tipos de curvatura, pero me parece interesante, sobre todo para hacer lettering, para hacer dibujos. Está guay, me gusta. Luego tengo por aquí otras cuantas libretas. De estas sí, ya me fui un poquito al chancho, como se diría en Chile, y me cogí cinco. Son de la marca Lider Papel y son libretas a líneas, como os dije, si no hay punteadas, pues yo suelo preferir las líneas en vez de los cuadros. Y es que esto es el típico bloc de hojas para escribir cartas, vamos. Y yo la verdad es que antes escribía un montón y ahora escribo menos. Son hojas que también son recicladas, me parece. Más que nada por el tipo de papel. Es un papel súper finito, me gusta muchísimo que sea así, finito. Y con estas libretas también vamos a hacer nuestra manualidad de hoy. Así que muchas de las cosas que hay aquí son para hacer algo súper, súper guay. Sobre todo si te gusta escribir, pues lo vas a agradecer un montón. Así que nada, son... Bueno, vienen 40 hojas en cada libreta. Son el papel de 60 gramos y el tamaño es de 21 por 27,5. Y por aquí tenemos una de las cosas que quizá más me llamó la atención y que más me ha sorprendido. Y es que es una libreta para Bullet Journal que no es de la marca Leuchton y la verdad es que está súper guay. ¿Veis cómo es? Por aquí tiene aquí este logo que es doradito. La goma también tiene aquí unos puntitos dorados súper monos. Esta es de la marca Cubo Buddies. Vamos a quitar la gomita. Por dentro tiene el papel súper blanco. Me gusta muchísimo. Aquí tenemos lo que es el índice. Tiene dos páginas y media. Perdón, dos hojas y media de índice. Aquí empieza nuestro número uno y una de las cosas que más me gustó fue cómo tiene el número abajo. Aquí. Es súper elegante, súper bonito y es grande. O sea que está súper guay. Por otro lado, el papel es súper suave. Es muy satinadito. Y por lo tanto, yo creo que los Tombow aquí trabajan muy bien. No se los van a estropear los rotuladores. Es súper suave el papel. Me gusta muchísimo. Yo la verdad es que me quedé muy, muy encantada. Me ha sorprendido gratamente esta libreta. Me gusta muchísimo. Y yo me cogí este color que dice que es rosa. Pero yo lo veo como tirando un poquito a coral. En la foto se ve tirando a anaranjada. Pero no sé cómo se verá en la cámara. No sé cómo lo veis ustedes. Yo la verdad es que lo veo tirando a coral. Y lo hay. Turquesa. Dice azul, pero es un turquesa. Lo hay. Bueno, este color. En rojo. En ciruela. El ciruela es súper bonito. Yo estuve dudando entre esta y el ciruela. Hay un azul. Y me parece que esos son los colores que hay. Son súper bonitos todos. Pero a mí este me enamoró muchísimo. Y estoy gratamente sorprendida con la calidad de la libreta. La verdad es que no me la esperaba tan así. Y la verdad es que estoy encantadísima. Luego tengo por aquí estos marcadores que son de la marca Estabilo. Vienen en colores pastelitos. Ya veis los colores súper, súper bonitos. Y esto, a ver cómo lo abro sin liarla. Ah, se abría bastante fácil. Tiene aquí esto. Vienen así. Me gusta muchísimo porque al ser alargaditos, pues estos los puedes meter en un estuche. Y no te abulta tanto como los otros que son gordochos. Yo tengo de los gordos también pastel. Pero son de otra marca. Ahora no recuerdo cuál es. Y me gustan más estos. Porque son más llevables. Los puedes meter en cualquier sitio. Y la verdad es que se llevan bastante bien. Voy a hacer aquí unas pruebitas en una libreta. Para que veáis cómo escriben estos colores. Son cuatro colores. Viene ahí un verde, un rosa, un turquesa y un morado. Y vamos a ver cómo escriben. Vamos a hacer aquí una pequeña prueba con los marcadores. Para que veáis los colores. Me gustan muchísimo a mí, la verdad. Vamos aquí con el rosita. Vamos con el azul o celeste. Este para mí sería como un celeste. Y aquí con el morado. He de decir que el morado es mi favorito de estos cuatro colores. Además, veis que los colores son pastelitos. Son súper bonitos. Luego tenemos unos productos que no me caben aquí en la mesa. Pero os voy a dejar por aquí y por aquí fotos de los productos. Y es que en material escolar hay un montón de cartones. Y son cartones que no son del tamaño de las tiendas de scrap. Sino que son cartones grandes. Voy a dejar por aquí los que me he comprado. Yo me he cogido de un milímetro. Y por aquí me cogí de dos milímetros. Aquí os dejo. Los tamaños de los cartones son enormes. O sea que tengo cartón aquí para... De aquí hasta el día que me muera, yo creo. Porque el de un milímetro venían cinco y este venían... Bueno, lo puedes comprar de uno. Y la verdad es que viene muy económico. Si quieres realizar proyectos que no sean de 30x30, viene muy bien. Porque es un tamaño que tú puedes cortar al tamaño que te dé la gana. O sea que personalizas tus proyectos y no te limitas a 30x30. A pesar de que es 30x30, es grande. Pero si quieres hacer otro tipo de proyectos, viene muy, muy guay. Y además el precio es súper bueno. He de decir que yo aquí también he comprado cartulinas Canson. También he comprado otro tipo de marca de cartulina. Pero las Canson están a muy buen precio. Si a ti te gusta la cartulina Canson, pues material escolar las tiene a muy buen precio. Y por último tengo por aquí un set de rotuladores Estabilo. Estos vienen 20 colores. Veis aquí los colores que trae. Vamos a probarlos ahora para ver cómo escriben. Son de punta fina. Son los famosos fineliner. Son de 0.4 milímetros. Y la verdad es que a mí me gustan muchísimo. Porque la punta es finísima. Y a mí que me gusta hacer los falsos cosidos en los proyectos, viene muy bien. Además los colores son súper ideales. Entonces, este le tengo muchas ganas. Es muy bonito. Y el de al lado también. Luego tiene aquí, por ejemplo, dos tonos de grises. Así que ahora vamos a ver cómo escriben algunos de ellos. No todos nos vamos aquí a pasar la tarde escribiendo. Pero para que veáis cómo escriben, qué tal el trazo y los colores. Que son divinos. Bien, para hacer mis pruebas voy a utilizar los que ya les tengo bastante ganas. Que son estos dos de aquí. Que es como un menta y un turquesa. Vamos a ver qué tal el trazo finísimo. Vamos a escribir aquí algo. Escribe muy muy bien, muy suave. Vamos aquí con este otro. Que es otro de los que me llamó muchísimo la atención. Y está muy 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 guay. Me gustan. Me gusta cómo escriben. No sé qué color más probar. Porque la verdad es que son todos súper bonitos. Vamos aquí con el morado. Y venga, uno más. Porque aquí hay un rojo que me llama mucho la atención. Porque es un rojo un poquito diferente a otros rojos que tengo. Porque este rojo me recuerda más. A esto. En fin. Me gustan mucho, mucho los rotuladores. La verdad es que muy muy guay por ellos. Bien. Ahora que hemos visto todas las cosas que compré en materialescolar.es. Recordaros otra vez el código de descuento. Para que no se os olvide que tenéis un 5% de descuento por comprar el material escolar. Y por ser seguidor del canal. Ahora nos vamos con la manualidad. Voy a utilizar los cartones. Que los cartones los voy a cortar ahora a la medida. Vamos a utilizar las libretas. Tanto esta grandota que es para cartas. Como la pequeñita. Vamos a utilizar los post-its. Y vamos a utilizar también cartulina. Que he comprado en otra oportunidad. En material escolar. En otra colaboración. Así que vamos a hacer una cosa súper chula. Que os va a servir mucho. Sobre todo para el inicio de clases. Que va a ser un poco curioso el inicio de clase en septiembre. Pero bueno. Vamos a tener una cosa súper chula. Para poder empezar con ganas y energía el nuevo curso. He cortado los cartones para la medida que yo necesito. Entonces. Esta es mi libreta. Que voy a poner dentro de mi organizador. Lo que he hecho es cortar. Un poquito más grande que la libreta. De hecho aquí la libreta dice que es 21 por 27 y medio. Lo podemos cortar perfectamente a 21 y medio por 28. Yo aquí fue lo que hice. 21 y medio por 28. Y así nos queda un bordecito por cada uno de los lados. Para que la libreta no sobresalga de nuestro organizador. Entonces. Para poder hacer el organizador necesitamos dos cartones de 28 por 21 y medio. Que son estos dos. Y como calculé el lomo. El lomo en mi caso es de 28 centímetros por 2 centímetros. Esos dos centímetros corresponden a tres libretas de estas. Que cada una tiene un lomito de medio centímetro. Si pongo tres es uno y medio. Y en el otro medio centímetro voy a poner las libretitas pequeñitas con los post-its. Así que ahí estarían mis dos centímetros. Y aquí lo que vamos a hacer es muy sencillo. Si tenéis las cartulinas grandes. Con una cartulina podéis encuadernar todo esto sin problema. Y aún nos va a sobrar un poquito. Yo lo que tengo son cartulinas blancas en tamaño A3. Por lo que me va a alcanzar para encuadernar estas partes. Y me va a faltar aquí un poquito. Ese poquito lo voy a hacer después con otra cartulina. Y no va a pasar nada. Porque luego vamos a poner un papel decorado para que quede bonito. Así que ahora lo que voy a hacer es ir pegando los cartones a la cartulina. E ir tapando los cantos para que nos quede todo muy muy bonito. He puesto de este lado la zona que me falta. Como veis son poquitos centímetros. Por lo cual lo que hice fue cortar la tira. Y aquí voy a echar pegamento en el cartón. Porque me es más fácil calcular por donde va a ir el pegamento. Y que no me sobre nada. Entonces vamos a poner también pegamento muy pegadito a la otra cartulina. Para que nos vaya a quedar ahí una bolsa de aire. Todo bien de pegamento. Y aquí lo que voy a hacer es alinear los bordes de arriba. Y pegar bien la cartulina a la cartulina que ya estaba. No importa que se nos vea la línea. Porque luego vamos a poner un papel decorado por encima. Y ahora que lo tenemos así. Ya podemos ir doblando el papel hacia adentro. Voy a cortar aquí las esquinas. Doblo el papel hacia adentro. Y seguimos con el interior. Tengo mis tapas forradas. Tengo aquí ya toda mi cubierta. Así por todos los lados. Así que ahora lo que toca es hacer el interior y decorar el exterior. Para el interior lo que voy a hacer aquí es poner una cartulina en el lomo. La he cortado a 28 centímetros. Que es el alto de mis libretas. Y aquí lo que voy a hacer es poner esta cartulina justo en el centro. Esta cartulina mide 9 centímetros de ancho. No me hace falta más porque aquí voy a poner una cartulina como sobre para poner la libreta. Y de este lado va a ir un papel decorado para luego poner las mini libretitas encima. Entonces aquí simplemente lo que voy a hacer es poner pegamento en la cartulina. Que me es mucho más fácil. Y yo creo que aquí lo voy a cortar medio centímetro porque el 28 es muy grande. Medio centímetro y así me va a quedar de 27 y medio que es el tamaño de la libreta en realidad. Bien, así de 27 y medio queda mucho mejor. Y ahora voy a poner pegamento en toda la cartulina. Y voy a hacer hincapié en estas zonas de aquí del cartón. Que es el bordecito. Porque a veces ahí también se forman burbujas de aire que no queremos que se formen. Bien, y ahora voy a poner el papel decorado de esta zona. Que como veíamos mi cartulina de ancho, o sea perdón, el cartón de ancho es de 21 y medio. Voy a cortar el papel decorado de 21 por 27 y medio que es el tamaño de la libreta. De esa manera me va a quedar el mismo margen por todos lados. Bien, he cortado este papel a la medida que es un papel que simula como si fuese una libreta. Vamos a poner pegamento. Y pegar a la guarda. Voy a pegar esta etiquetita en la parte baja del papel. Porque ya sabéis que en los papeles decorados no se tira nada. Quedaría así. Y ahora voy a ver de hacer el sobrecito que va a ir en este lateral. Es un sobre que por abajo no tiene fondo, por así decirlo. O sea que va a tener un doblez por este lado y por este lado para que entre la libreta bien. Así que ahora vamos a ver cómo lo doblamos. Bien, aquí tengo mi libreta y aquí tengo mi cartulina. Mi cartulina mide 27 y medio igual que la libreta. Y mide en vez de 21 que es el ancho de la libreta, esto mide 23. Entonces aquí lo que vamos a hacer es lo siguiente. Voy a coger la parte de atrás de la libreta. Y aquí lo que voy a hacer es más o menos alinear para que me quede centrada. De hecho, ahora que estoy mirando la libreta creo que le tengo que cortar medio centímetro más de aquí. Porque si no, la libreta me va a quedar muy arriba. Voy a probar así tal como está. En el organizador. Para ver si poniendo la cartulina arriba, si me queda muy arriba o no. Para que no me sobresalga. Pues no sobresale. Queda bien. Vale, pues así se queda. No hay nada como hacer una prueba para ver que las medidas que tenemos pues no nos sean inadecuadas. Entonces esto me viene genial para dejar este medio centímetro que me queda abajo para poner un pequeño hilito de pegamento y pegar. Entonces tengo esto así. Voy a hacer aquí un pliegue con esta plegadora. Para que me sea más fácil plegar ese centímetro de cada lado. De esta manera la libreta siempre nos va a caber bien aquí. ¿Veis? No queda apretado ni nada. Así que ahora lo que hago es plegar esto bien. Y pegar esto en lo que es la trasera. Esto va a ser nuestro sobre. Esto lo pondremos aquí. Y nada, simplemente pegamos las pestañas. Antes de pegar lo que voy a hacer aquí es cortar una pequeña cuña para que no se vea tanta cartulina en el borde. Y ahora sí, pues simplemente pegamos los bordecitos y queda el sobre abierto para meter la libreta. Bien, ya tenemos hecho el sobre. Y lo que voy a hacer aquí es meter la libreta. Cabe bien justita la verdad. Y las páginas la verdad es que no ayudan mucho. Pero bueno, así poquito a poco y va entrando. Y ahí está toda, toda la libreta. Lo siguiente que voy a hacer es poner cinta de doble cara en esta zona de aquí y pegar las otras dos y luego decoraré la última de arriba. Bien, antes de seguir pegando las libretas, antes que me genere más volumen el organizador, voy a pegar los papeles decorados que voy a poner en el exterior. Tengo aquí dos, que estos son papeles de 5 centímetros y tengo la portada y la contraportada que miden 27,5 por 21, igual que la libreta. Y este lomo mide 2 centímetros por 27,5. Así que ahora voy a pegar estos papeles por fuera y continuamos con el interior. Ya he pegado una de las libretas encima de la otra. Aquí os explico un poquito cómo lo hice. La verdad es que tampoco le puse mucho pegamento. Puse una tira de cinta de doble cara, de las más gordas que tengo. Esta me parece que es de 2,5 centímetros. Bueno, una pulgada. Y aquí lo que hago es alinear todas las libretas. Y una vez que están alineadas, quito el protector. Veo que no se haya desalineado. Y pego. Y así me quedarían mis tres libretas. Ahora solo me falta decorar esta parte, que lo que voy a hacer es poner una cartulina rosa y poner pues algunos de los papeles decorados que me han ido sobrando. Y en este sitio voy a hacer unos mini sobrecitos para colocar las libretas. A las libretas también le voy a poner papel decorado que me ha ido sobrando de los restitos que tengo por aquí. Así que voy a decorar la libreta con un papel decorado. Y ahora vemos cómo hacemos el sobrecito. Para decorar las libretas es muy facilito. Yo aquí lo que hice fue poner pegamento directamente en la libreta. También podéis poner cinta de doble cara, lo que os acomode mejor. Esto lo pego en mi papel decorado por el lado que más nos guste hacia abajo. Entonces aquí voy a dejar un pequeño margen arriba. Aquí lo pego bien. Con un cúter voy a cortar el sobrante. O con una tijera, quizá me sea más fácil. Casi que sí. Voy a cortar el sobrante de abajo. Y aquí lo que me faltaría sería pegar esta zona de aquí. Que de hecho voy a poner pegamento en el papel. Y hago lo siguiente. Doblo. Aquí tendría yo el papel en el lomo. Y así, de esta manera. Queda toda la libreta decorada. Esta parte de atrás tengo que presionar un poquito más. Para que quede pegado. Y ahora que la tengo así, puedo decorarla. Yo en este caso, por ejemplo, voy a poner esta etiquetita de urgente. Y aquí abajo voy a poner sorpresa. Más o menos por aquí. Y esto simplemente es pegar y recortar. Y aquí tendríamos la libreta decorada. ¿Quién diría que es la misma cosa? Ahora voy a decorar esta y luego vamos a hacer los sobrecitos para pegar las libretas en nuestro organizador. Una vez que tengo todas las libretas decoradas, voy a coger aquí un trozo de cartulina. Esto ya lo tenía plegado. Esto debe ser como un centímetro y medio, pero en realidad no es importante. Aquí voy a meter la cartulina así. Como aquí ya está plegado, pues no pasa nada. Simplemente del otro lado doblo hacia adentro. Llego aquí. Corto el sobrante. Y aquí simplemente, con pegamento, voy a pegar lo que son las pestañitas al organizador. De esta manera, me quedan estas cartulinas como una especie de bolsillo. Simplemente para que cuando se me acabe la libreta, pues simplemente la pueda cambiar por otra y no tenga que romper el organizador para poner otra libreta. Y aquí simplemente la voy a alinear con la de arriba. Aquí ya tendría dos de las libretas. Y para la tercera haría exactamente igual. Tengo aquí un trozo de cartulina. De hecho, voy a dejar aquí. Así. Aquí lo que hago es doblar hacia adentro la pestañita. Pliego. Hacia adentro. Pliego. Corto el sobrante. Y vuelvo a echar pegamento y pegar. Y así ya tendría mis tres libretas. Y este espacio que queda aquí es para poner mis post-its. Entonces, tengo aquí los post-its que vienen por separado. Y aquí vamos a hacer una cosa aprovechando también un trocito de cartulina. Tengo aquí una cartulina. Voy a poner una tira de papel, de papel no, de cinta de doble cara. Y vamos a ir pegando la parte trasera de los post-its a la cartulina. Bien. Tengo aquí en este trozo de cartulina la cinta de doble cara. Que voy a ir sacando poquito a poco. Y aquí voy a ir pegando mis post-its. Y una vez que están pegados. Lo que hago es... Cortar el sobrante. Voy a poner aquí una tira de cinta de doble cara. Y eso lo vamos a pegar en esta zona de aquí. Bien centradita. Tengo ya aquí mis post-its con cinta de doble cara. Vamos a sacar el protector. Y voy a poner los post-its. Si se dejan. Aquí centraditos. Voy a cerrar el organizador porque creo que los post-its... ¡Ay no! Queda muy bien. Pensé que tendría que sacar algunos post-its para que pudiese quedar bien cerrado esto. Pero no hace falta. No hace falta. Ya tendría toques son los post-its, las libretas. Y ahora nada. Solamente me falta decorar esta zona de aquí. Que ya tenía aquí el papel seleccionado. Que este es un papel digital también de 5 centímetros. Que le he puesto una etiquetita para decorar. Y la parte de abajo de los papeles decorados. Que también tiene frasecitas súper monas. Y aquí nada. Simplemente es poner pegamento. De hecho el pegamento lo puedo poner directamente en la portada. Y poner el papel. Y ya casi estamos. Y ya tendríamos nuestro organizador terminado. Así quedaría por atrás. Así por delante. Y aquí ya podemos ponernos a escribir nuestras cartas a nuestras mejores amigas para mantener el contacto. Sobre todo en esta época en donde se sugiere ese distanciamiento social. Así que nada. Espero que te haya gustado este tutorial. Como veis tenemos aquí un organizador que podemos utilizar para distintas cosas. Lo puedes adaptar por ejemplo para la vuelta al cole. Tomar apuntes y escribir tus notas para que no te olvides de nada. En mi caso yo lo voy a utilizar para escribir cartas a mis amigas. Y para apuntar cosas que no quiero que se me olviden. Así que nada. Espero que te haya gustado. Que te haya resultado útil. Recuerda que puedes seguir a Material Escolar en sus redes sociales. Te dejo por aquí su página web. Y abajo en la descripción tendréis el enlace a todas sus redes sociales. En sus redes puedes encontrar las novedades de la página. Puedes encontrar también descuentos que van poniendo. Regalos que van poniendo también por las compras que realicéis. Y también podéis optar a participar en sus sorteos. Así que no te lo puedes perder. Además por comprar en Material Escolar y ser seguidor del canal. Tienes un descuento. Que el descuento es este que te pongo aquí. Que es Mundo Aparti-5. Así que apúntalo. No te lo pierdas. Porque cuando compres lo usas. Y tienes un 5% de descuento en tu compra. Y nada más. Nosotros nos veríamos en el siguiente vídeo. Con más ideas y más tutoriales. Muchas gracias por seguirme. Un besote enorme. Chao, chao.